La Iglesia de San Antonio La Iglesia de San Antonio pertenece a la diócesis de San Felipe de Aconcagua y como parroquia su origen data de 1729, fecha en la cual se la conoce como la primera parroquia de San Felipe perteneciente a Santiago. En el año 1792 se le conoce como Doctrina Eclesiástica de San Antonio de la Unión de Putaendo. En 1809 el visitador canónico Martín Sotomayor la denomina como Viceparroquia de San Antonio de la Buena Vista de Putaendo, nombre con que ya en 1797 en los libros de bautismo, matrimonio y defunciones aparece. El lugar donde se realizaron los primeros cultos fueron de Totora y Adobes a la Cal y a través del tiempo esta construcción fue mejorando hasta llegar a una construcción más sólida de ladrillos y maderas, que perduró hasta 1965, año en que el terremoto dañó su estructura y en 1971 un nuevo sismo terminó deteriorando mucho más lo anterior. Esto produjo que el edificio fuera declarado inhabitable. En el año 1990 la obra está terminada, permitiendo que este templo sea uno de los mejores construidos en la diócesis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!